clases grabadas del año pasado, que se dieron más o menos los mismos temas que ahora, y nosotros con Manuel hemos creado un repositorio de videos, de clases dadas para ustedes, para la materia de iniciación a las técnicas de análisis espacial y para cartografía de los geólogos, que también les recomiendo que le peguen una ojeada, total es libre acceso, son clases dadas, o sea, si tienen ganas de ver algo en particular, yo tengo a un ayudante de la otra materia, de la cartografía para los geólogos, que me está organizando los videos, poniéndole palabras claves para que a ustedes les cueste menos trabajo encontrar algo, suponete, si quieren encontrar algo sobre UTM, sobre el sistema de proyección UTM, en una de esas van a encontrar alguna clase dada por mí, o por Manuel, o por Daniel Origlia, que es el otro docente de la otra materia, en la cual explicamos esas cosas, o sea, traten, usen el material didáctico que hay en el repositorio de videos, para que si tienen alguna duda sobre algo, no sé si me explico. ¿Se entiende? ¿Gente? Sí, profe, pero ¿vamos a usar Classroom? ¿Por dónde vamos a acceder a todos esos? Bueno, ahí estamos en otra situación que quiero aclarar, que Manuel, Manuel Maffini, quería que usásemos... Evelia, sí, no es que quería, es una alternativa, es Evelia. En lo personal a mí me resulta mucho más cómodo este, el Meet del Google, para estar en las reuniones, pero es cierto que el Evelia tiene una ventaja enorme, que es que si ustedes están usando datos de un celular, el Evelia no se los consume. Creo, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, que es así. ¿No? ¿Estás diciendo que no, Dayana, o vos? No, no, es que sí es así, pero lo que tiene Evelia, porque cuando lo usábamos nosotros, se trabaja mucho. Pero lo último, se puede usar la plataforma como para subir los materiales y demás, Evelia, y tener las clases por Meet, o sea, no hace falta que sí o sí se hagan las clases por el Gipsy de Evelia. Bueno, sí, el otro problema que tiene el Evelia, que a mí no me gusta, el Evelia y el Cial, y todo lo demás, el Cicinfo, el Cial, es que está restringido a las personas que están inscritas en la materia. No hay, por ejemplo, suponete, si ustedes tuvieran necesidad de acceder a algún video del año pasado, no podrían, si estuvieran en el Evelia o en el Cial. No sé si me explico. Porque no tienen el acceso, pero sí tendrían el acceso a eso. O sea, en concreto, no está definido todavía, no está completamente definido el tema de... Sí, un poco a demanda también. Sí. No, digo. La única piba que nos mantiene medio pendiente acá es... Jimena. María Jimena Palacio, porque si María Jimena Palacio, el acceso a Internet es a través de datos de un celular, nos tenemos que acomodar para que ella pueda también. No sé si me explico. Porque veo que ustedes tienen Internet y Fivertel, o sea, que no van a tener problema en acceder, no tienen problema en el consumo de datos. Pero sí podría tener problema María Jimena, no sé. No sé si te respondí la pregunta, Dayana. Sí, nos avisan por dónde van a subir la materia. Bueno, en principio es por acá. Y el enlace para las reuniones es siempre el mismo, es este que están usando ahora. Ah, bueno. O sea, no cambia de una fecha a la otra, está creado para todo. Bueno, ahora sí voy a presentarme un poquito formalmente. Es la única vez que voy a decir todas las chapas que tengo. Yo soy licenciado en Geología de la Universidad Esta. Soy especialista en sistemas de información geográfica y sensores remotos por la Universidad de San Francisco de José de Caldas, de Bogotá, Colombia. Y soy especialista en geología ambiental por esta universidad. Y soy doctor en ciencias geológicas acá en la Universidad de Estanófrica. Yo soy profesor adjunto, hace ya como, en total tengo 34 años de docente. Ya me queda poquito para jodilar. Me encanta lo que hago, me encanta la docencia, la disfruto muchísimo. Espero que ustedes también disfruten. Soy jodido, sé que soy jodido, soy muy exigente. Exijo mucho y doy mucho. Si, insisto de nuevo en esto que les dije hace un rato. Cuando no entiendan algo de lo que se pregunte, interrumpen. Profe, no entiendo, dígame de nuevo qué dijo recién, porque no lo entendí. Y no tengo ningún problema en volverlo a explicar. Trato de explicarlo de otra manera para que se entienda. Las reuniones van a ser dos, de una hora y media más o menos cada reunión. Con Manuel estábamos charlando y me gustaría que me digan ustedes qué opinan. Porque en principio les mandé un mensaje hace bastante, diciéndoles que la primera clase iba a ser como el 16 de abril. Y les mandé ese mensaje porque los genios de la Secretaría Académica de la Facultad de Humanas dijeron que hasta el 16 de abril era el plazo para inscribirse para cursar las materias. Entonces, digo, puede caer un paracaidista el 15 de abril a anotarse en la materia y yo voy a tener que recular para atrás con todo lo que hemos dado hasta el 15 de abril. No sé si me explico. ¿Ustedes saben de alguien que esté pensando en anotarse para cursar la materia? No, por el momento nosotros. O sea, de nuestros compañeros ya la cursaron. Sí, con otros chicos de la licenciatura que tenía contacto por otras materias, ninguno me ha comentado la materia. En general, todos nos inscribimos. A veces hasta el mismo día que abren las inscripciones. Sí. O en esa misma semana casi siempre. No sé, o sea, puede pasar que caiga uno muy tarde. Que se dé cuenta, pero... Sí, pero en la virtualidad por ahí, no sé, es más raro por el tema de que tenés que acceder a los links y demás. Pero bueno, tenés que yo he tenido contacto de la licenciatura, o ya la han cursado, o no me han dicho que han querido cursar. Está bien, está bien. El peligro es ese. El peligro es que legalmente alguien venga el 15 de abril a anotarse y todo lo que hemos visto hasta ahora vamos a tener que volvérselo a dar a él o a ella. O sea, a quien se anote, digamos. Bueno, yo creo que, no sé, digan ustedes, va, no sé Manuel, qué tenés para decir al respecto. Bruno, ¿sabés de alguien de tercer año? No, profe, o sea, ni sabía que Jimena estaba anotado en la materia hasta que no había ahí el nombre de ella. Claro. Pero del resto, mis compañeros, la verdad que no, no sé. Sí, yo de chicos más grandes sé de alguno que estaba con la idea de hacer la vía potencia de la graduación, no sé, con condiciones distintas. Pero bueno, vamos a guiarnos en base a la evidencia, no sé. Si querés hablar, Campa. No, 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 pregunto. En definitiva, ¿qué les parece? ¿Empezamos ahora? O sea, o esperamos hasta el 16 de abril para empezar. Yo creo que podemos las primeras semanas, perdón, perdón, Diana. Bueno, tenemos actividades, entre comillas, actividades que ustedes pueden ir haciendo desde su casa para acondicionar sus equipos, sus computadoras, para los software que van a usar más adelante. Sí, y ver si se presentan algunas dificultades, sobre todo con eso, con el tema del equipamiento, porque van a necesitar una computadora con requisitos estándares, digamos, que funcione bien. Es eso, y que se aseguren eso. Yo creo que en esta primera instancia puede ser un... las primeras semanas pueden ser dedicadas a eso. Bueno, si están todos de acuerdo, yo les pediría que traten de hacer en sus casas, con sus computadoras, la actividad esa que dice introducción a la geomática, y eventualmente nos podemos juntar, no es que esté dejando la reunión acá, estoy diciendo que para programarnos. Eventualmente, el martes que viene, a la misma hora, nos podemos juntar para ver qué dificultades han tenido, si han avanzado, si han tropezado con alguna piedra o algo por el estilo. ¿Les parece bien el plan de acción este de ahora? Sí, profe, hay varias materias que recién las empezamos la semana que viene, así que... Está bien. Así es, si tienen ganas, bueno, si tienen ganas no, les pido por favor que le avisen a la piba esta que no está, que se pongan a hacer la actividad esa, la actividad que creo que es introducción a la geomática, no me acuerdo el título que tiene. Sí, me parece que sí. No me gusta dar el número, creo que es la A06, pero no me gusta dar el número... A05. A05. Que es introducción a la geomática. Traten de hacerlo ustedes en su casa, y otra cosa que también les quiero decir, cuando vayan a hacer una pregunta, yo les voy a pedir, miren, voy a entrar, estoy compartiendo la pantalla, voy a entrar al Cial. Les quiero explicar cómo tendrían que hacer si quieren hacer una pregunta de la manera más práctica. Ustedes también tienen entrada al Cial acá, y si se meten, no sé si llegan al... Sí, a carga del sitio, entran de la misma manera, aunque sean alumnos. No. ¿A carga del sitio? No, 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 acá, al foro, pueden entrar ustedes, porque los otros años han entrado. Sí. Para que agrande un poquito, porque está muy chico esto. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Ahí sí. Bien. Cuando quieran preguntar algo, suponete que no les salga algo de la actividad geomática relacionado al sistema operativo, no se dan cuenta cómo se hace algo. Entonces, primero que nada, como acá no hay ninguno todavía, dicen que quieren crear un tema nuevo. Pero, si hubiera algún tema, fíjense a ver si hay un tema ya creado discutiendo eso. Les cuento por qué les pido así, que hagamos las preguntas. Porque el otro modo de hacer preguntas es que ustedes me manden un correo electrónico a mí o a Manuel preguntándole el tema. Pero si lo ingresan al foro, a la pregunta, se democratiza la pregunta, se socializa. Entonces, si alguien más tropezó con esa piedra, inclusive hasta se pueden resolver los problemas entre ustedes. No sé si se entiende lo que quiero decir. Claro, como que nos vamos sacando las dudas entre todos. Exactamente. Entonces, y siempre acuérdense de decirle que comunique por email la publicación de este tema. Yo, por ejemplo, ahora voy a crear un tema que va a ser geomática. Y voy a decir que se publique. Y acá, ahora, digo que este es el sitio, no, este es un tema nuevo, ¿ven? Entonces, yo no tengo que explicarlo acá, lo tengo que poner acá el tema, porque es de geomática, ¿entienden? Este es un nuevo tema, y este es la pregunta. Acá, este es el lugar para que hagan consultas sobre el tema de geomática. Y le doy comentar ahí. Entonces, quedó... Quedó ahí para que ustedes puedan preguntar cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí. Sí, sí. Ya apareció y todo. Ya con algunas materias habíamos hecho eso. Sí, va. Perfecto. Yo, al menos. Y les pido, por favor, que cuando hagan una pregunta la contextualicen, porque me ha pasado que algún alumno me pregunta, profe, en el inciso 4 de la pregunta 5, ¿qué significa? Yo no tengo ni idea cuál es el inciso 4 de la pregunta 5. Pero si en vez de decir eso me dicen cuál es la pregunta y cuál es el inciso, yo les puedo llegar a responder mejor. No sé si se entiende. Sí. Sí, profe. Manuel, ¿vos querés decir algo? No. ¿Me dejan pegarle una revisadita rápida a la guía para más o menos apuntarle a dónde quiero llegar con todo esto? Que hay algunas dificultades que estoy seguro que van a tener. Me pregunta, ¿la guía es de toda la unidad? O sea, lo que vamos a hacer es estas cuatro clases, ¿no? No estoy seguro de haber entendido tu pregunta, Dayana. Porque, o sea, la guía tiene varios incisos de actividades. Sí, sí. Para la clase que viene tenemos que hacer solo el A5. Sí, 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 sí. Geomáticos, nada más. Sí, sí, tranquilícense. Salvo Bruno. Bruno va a tener doble trabajo, porque te vas a tener que poner a practicar un poco de la parte de cartografía, cosa de no estar tan... No, no, sí. Tan... Tan Adán. Bueno, pero no la primera clase. No, no, no. Pero digo que le vaya pegando una ojeada. Sí, para no... No, no, sí, sí. Ahora ya con el... Claro. A ver que bien cartografía también. Voy a andar con las dos a la mano para ir bien con las dos, porque si no, no se puede. Lo que les estamos debiendo con Manuel, que ya se los vamos a subir en estos días, es el programa de la materia. Con el tema este de la pandemia, ahora hay que adaptar unos contenidos, hay que explicar algunas cosas y todo lo demás, pero le vamos a subir pronto para que lo tengan al programa de la materia. No sé si Manuel querés decir algo respecto a eso. No, no. Está bien. Profe, estaba explicando que la materia tenía tres módulos y después cabemos de tema. Se dijo que el primero es un repaso de cartografía. Muy bien, muy bien. Y falta el segundo. El primero es un repaso y una afirmación de algunas cuestiones de cartografía que hacen falta para seguir. La segunda parte, que es quizá la más importante, lo más útil para ustedes como campo profesional para cuando se reciban y quieran ir a laburar, es sistemas de información geográfica. La idea es que ustedes sean capaces de resolver problemas. Por eso les pregunté qué materias estaban haciendo, habían hecho o pensaban hacer en forma procedimental, porque se supone que con la herramienta de sistemas de información geográfica ustedes deberían ser capaces de construir modelos de análisis y técnicas de análisis espacial. Por ejemplo, les cuento algunas cuestiones. Algunos de los ejercicios que andan dando vueltas ahí en la guía y algunos más que han surgido el problema es categorizar el terreno en función de su capacidad de acogida de residuos sólidos urbanos. Entonces, ustedes con las herramientas de información geográfica deberían ser capaces de aplicar ese modelo y decirle a las autoridades municipales, miren, el mejor lugar para poner un basurero, repositorio de residuos sólidos urbanos, es este y estas son las razones. Ustedes deberían ser capaces de resolver esas cuestiones. Nosotros no les vamos a enseñar las metodologías específicas de análisis, les vamos a enseñar cómo se hace, cómo se usa la herramienta para hacer esos análisis. No sé si soy claro en la diferenciación que estoy haciendo. Una vez, hace mucho, tuve una discusión con una profe de geografía, que ya no está más, en un examen, porque ella me discutía que el geógrafo tenía que dar las instrucciones, pero no tenía por qué saber cómo era el procedimiento específico para hacer un determinado análisis. Se van a tener que meter acá, en esta materia, a entender cómo están constituidos los archivos que representan cada tema. Por ejemplo, si vuelvo con el ejemplo del repositorio de residuos sólidos urbanos, un tema que deberían considerar desde el punto de vista del análisis geográfico es la dirección predominante de los vientos. Se supone que el pueblo debería estar, después de que pase el viento, o sea, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, el pueblo debería estar, el repositorio de residuos sólidos urbanos, sin vientos predominantes del norte, el repositorio de residuos sólidos urbanos estaría bueno que esté al sur, para que cuando venga el viento cargado con los efluyos, que eso pasa en muchos pueblos, incluido Gigena, San Basilio y varios pueblos más, que los pícaros estos, como no tenían idea, instalaron criaderos de chanchos, justo, justo desde donde viene el viento. Entonces, vos por lo menos en San Basilio, que sentás afuera en el patio de tu casa, y te le llega un hermoso aroma a chancho, porque uno de los criaderos de chanchos está, ¿cuánto está el de Gómez? ¿A cuatro kilómetros, Bruno? Sí, más o menos, está re cerquita. ¿De Gómez? No será tuyo, Bruno, ¿no? No, no es mío. No, no es mío. Hay un criadero de chanchos de un tal Gómez, que está a cuatro kilómetros al sur de San Basilio. Entonces, cuando sopla viento sur, no solamente el olor, sino las moscas que hay en el pueblo son importantes, digamos. La dirección del flujo de agua subterránea también debería influir para tomar esas decisiones. Y cada una de esas son variables espaciales que nosotros, con Manuel, les vamos a enseñar cómo se hace para mapearlas, cómo meterlas en un mapa y hacer el análisis. Eso es lo que van a aprender a hacer cuando hagan la parte del sistema de información geográfica. Pero las dinámicas territoriales y ambientales que, digamos, determinan o condicionan la aptitud de un lugar para poner un vertedero de residuos la van a ver en seminarios de ambiental, en manejo de recursos naturales. Es decir, ustedes traen los contenidos de otras materias y acá les damos las herramientas para mapear eso. Se entiende. Y lo que me parece que Campa quiso decir también con que no vamos a meternos de lleno con la teoría que está detrás, digamos, de los modelos conceptuales. Sería como la estadística. La estadística es una. Claro, pero que nos daban los gráficos. Claro, claro. Hay que darle un sentido. Nosotros le dábamos el sentido como un geógrafo a la pirámide de población. Exactamente. Así es. Nos interpretaste perfecto, Dayane. Bien. Bueno. Y la otra parte es teledetección o censuramiento remoto, que es el uso de imágenes satelitales para convertirla en mapas de uso del suelo o cobertura del suelo. O sea, les vamos a enseñar lo básico para que puedan usar imágenes satelitales en aplicaciones geográficas. Pero, de nuevo, lo que les vamos a enseñar es la técnica, no es la conceptualización teórica que hay detrás. Esos son los tres módulos. Cartografía, lo básico, porque si no, no se puede hacer nada. Sistema de información geográfica y manipulación de imágenes satelitales. Había una época, hace mucho, no, no hace mucho, hace cuatro o cinco años atrás, que también se usaban fotografías aéreas. Pero ya no se usan más. Porque la tecnología los superó ampliamente. Ahora hay disponibilidad de imágenes satelitales que hace cinco años no se podía ni soñar. Y ahora ya están. Una pregunta, profe. Yo sé que falta un año todavía, pero ¿y cómo se rinde el final de esta materia? Esa fue mi duda siempre sobre la materia. Yo, si quieren, después les subo varios exámenes finales que hemos tomado. Pero ha habido de todo tipo, ha habido. Sí. Les cuento algunos, por ejemplo. Una vez, y ahora vuelvo a contar la anécdota esa que empecé a contar y no la terminé de contar. En el mismo llamado se presentaron el César Brandi y el... Lear la encarezan. Lear la encarezan. Y entró primero César, a Brandi. Y yo le pregunté los formatos de los archivos, en qué formato estaban, en qué sistema de coordenadas estaban cuando los entraba y en qué sistema de coordenadas salían y por qué era importante que el sistema de coordenadas se conociera y cuáles eran las extensiones de los archivos y cuánto era el peso en gigabyte de los archivos y todo lo demás. Y el loco me respondió muy bien. La verdad que sabía bastante. Y cuando se fue, una de las docentes que integraba la mesa, que ya no está más, me criticó. Me dice un dos... Perdón. Sí está. Ah, ¿está todavía? Ah, no vas a decir... Ah, no, no vas a decir eso, no vas a decir no. Me criticó diciéndome que un geógrafo no tenía por qué saber esos datos porque en realidad era innecesario porque para eso estaban los técnicos. Va, creo ahora que me parece... Sí, creo que sí, que está, que está. Sí, sí, tenés razón, está. La que me criticó estaba. Está, digo. Claro. La otra no está más. La que estaba en la mesa. Y en ese momento no se me ocurrió, porque yo soy medio lenteja para discutir, entonces le dije una respuesta, pero después se me ocurrió una respuesta mucho más... Eso pasa siempre. Después, a los 20 días. Viste que no sé si les pasa, pero nosotros los hombres, sobre todo los hombres, o por lo menos yo, no voy a decir que todos son iguales, pero los hombres cuando discutimos somos pavotes, o sea, nos apuran un poco y nos quedan... Sí, santuario, bueno. No nos quedan argumentos, somos pavos, se nos apura la respuesta correcta como 10 días después. Y a mí me pasó que yo pensé en un arquitecto, por ejemplo. Un arquitecto nunca va a preparar un balde con la mezcla, pero tiene que saber cómo se prepara la mezcla, porque si no, cómo le va a corregir al albañil si la mezcla está bien hecha o no está bien hecha. ¿Se entiende el argumento? Sí. O sea, vos, geógrafo, es probable que no tengas que hacer nunca la mezcla, pero tenés que saber que la mezcla tiene tal porción de tal porcentaje de cemento y tal porcentaje de arena, porque si no, cómo vas a corregir al albañil cuando estés construyendo. Claro, la parte, digamos, la parte práctica no la vas a hacer, pero tenés que saber la otra parte, digamos, por las dudas si alguien se llega a equivocar o bueno. Exactamente. O decirle cómo es. Lo concreto es que después pasó el Hernán Carezano. Ah, porque la señora esta, que no voy a mencionar, no voy a decir que el hermano se muerde la lengua para no decirlo. Me dice, usted, la materia esta es técnica de análisis espacial. Entonces yo, entró el Hernán Carezano, Remir, y le dije, Hernán, tenemos que zonificar el territorio en función de el mejor lugar para instalar un un criadero de, ¿cómo se llama esto del intensivo de vacas? Fitlot. Un fitlot. Tenemos que elegir el mejor lugar para instalar un fitlot en la región circundante de acá, Río Cuarto. ¿Cuáles son las variables que tenés que tener en cuenta? Y empezó el precio de la tierra, la distancia a los centros urbanizados, la distancia a las vías de comunicación, me los mencionó casi todos. ¿Y cómo haces para que esos temas estén mapeados cada uno en lo suyo y cómo los combinas entre sí? Y me respondió perfectamente, solventemente me respondió. Se sacó un 10, igual que el César. El César. De cualquier manera, se las estoy simplificando mucho, no fue tan simple, tuvo que mostrarme cada uno de los temas, cómo los metía, cómo los convertía en valores que podían ser mapeables. No, no, no es entusiasmo. No sé si te respondí, Dayana. Sí, sí, nada más que no sabés si eran contenidos teóricos, contenidos teóricos, en general, es más, los exámenes nuestros, míos, bueno, el Manuel, pobre, se tiene que acoplar, pero yo se los tomo con libro abierto y con la guía de actividades abiertas, o sea, no tengo ningún problema en que tengan todo lo que quieran tener. Lo único que no pueden hacer es comunicarse con otros para decir, che, ¿cómo se hace esto? Eso no se puede hacer. El último que tomamos ahora en febrero, marzo, fue un ejercicio práctico para hacer en su computadora. Se le dieron los archivos vectoriales y tuvo algunas tablas asociadas y tuvo que procesar los datos para llegar a un mapa de resultados que se le pedía. Y después se le dio una imagen satelital y también tuvo que hacer eso. Esos son los exámenes de ITAE. No sé si te respondí la pregunta, Adriana. Sí, confío en que voy a aprender a hacer todo esto para poder aprender al final. Pero sí, se va a responder a la pregunta. Por eso insisto mucho en que las, en que las, los exámenes son, o sea, se rinden bien si ustedes hacen las actividades de conciencia. si ustedes hacen las actividades, cada una de las actividades que están puestas en el, en la guía de actividades, eso es lo que tienen que estudiar. ¿Estamos, gente? ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Si se me ocurre, pregunto así. Dale, dale, cuando quiera. Volvemos a los tres módulos de... Estoy abriendo la guía de actividades pero desde mi computadora porque me resulta más cómodo verlo. Profe, ¿y esta actividad que tenemos que hacer? ¿La hacemos en el mismo documento o la hacemos en un Word o en un...? No, a mí no me tiene que crear nada, ¿eh? No, no tiene que crear nada. O sea, ¿qué para nosotros? ¿Cosas para hacer en tu computadora? ¿Cambiar algunas configuraciones? como una guía más que una guía. Exactamente, exactamente. No nos tienen que entregar nada. Esta es la guía que tienen que hacer, la parte de... La cinco, sí. La cinco. Y lo que tendrían que ir haciendo, vuelvo a insistir, usen los... usen los canales de comunicación para consultar, para preguntar, para... O sea, no... Una de las cosas que tienen que... No sé cómo andan ustedes con el tema informático. ¿Están más o menos cancheros o hay niveles diferentes? Depende, lo básico supongo que bien. Bien. Por ejemplo, si yo les digo... O sea, yo creo que en nuestra generación con indicaciones como que más o menos vamos... Me voy a adelantar. ¿Vos querés decir que somos viejos? No, pero... Pero creo que a todos nos pasa que si nos enseñan más o menos cómo hacer las cosas como que... Por ejemplo, hablarle... Ya que estamos, vamos a hacer una cosa que tendrían que hacer y es la parte más difícil que tienen que hacer. Abran, vamos a hacerlo todos juntos, hagámoslo en simultáneo, que eso es importante que lo hagan. Saben que si aprietan el botón de Windows, el que está al lado entre Control y Alt, dependiendo del teclado, si aprietan el botón de Windows, el que tiene el ícono de la ventanita y la letra E, la tecla E, háganlo simultáneamente y se les abre el explorador. ¿Sabían eso? No. Miren, háganlo en su computadora también. La tecla de Windows y junto la E de E. Si les va a abrir el explorador como lo tengo abierto ahora. Sí. Si ahora le piden al sistema, ahí, donde dice este equipo, me estoy adelantando la guía, pero es como para que ustedes lo hagan. Si en este equipo le dan botón derecho al mouse y le ponen propiedades, ahí les va a decir varias de las cosas que tienen que poner para responder. Por ejemplo, ahí les dice que el procesador es una M. No sé si está bien el tamaño. ¿Se lee lo que estoy mostrando? ¿O quieren que lo agrande un poco? No se ve nada. No, no se ve nada. Porque lo agrandó desde el teléfono, pero... ¿Está bien? ¿Lo van a grabar bien? Espera que lo voy a agrandar un poquito. ¿Sabían esto? Para agrandar el tamaño de la pantalla, esto no lo van a hacer casi nunca, pero esa es mi compañera, mi esposa. Vamos a... Esperen que si hacen... Botón derecho al mouse arriba del... Y le dicen personalizar. No, personalizar no. Siempre me equivoco acá. Es configuración de pantalla. Y acá le pueden decir que el tamaño en vez de ser ese, yo lo voy a elegir más bruto. O sea, que les quede... Para que se vea bien. Ahora sí se va a ver un poco mejor. Sí, sí, sí. Ahora sí. Bueno, entonces estábamos con el explorador que era esto. Ahí. Si yo le doy botón derecho al mouse y le doy propiedades acá, les va a decir que es... 16 gigas de RAM, que es un Google y todas esas cosas. Un producto de productos, bla, 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 bla. Que es un Windows 10 Pro. Eso es lo de menos. Eso es una pavada. Pero lo que les quiero mostrar, que eso es un problema que muchas veces les va a dar. Y háganlo. Si pueden hacerlo simultáneamente conmigo, mejor. Porque es una cosa con la que van a renegar mucho. Váyanse a... Ayúdame, Manuel, que no me acuerdo. Quiero cambiar el punto por la toma. Tenés que ir a la hora. A la hora. Acá se van a... Acá en el... También depende del Windows que tengan. Yo no tengo Windows. ¿Ese es 10? Sí, pero de todo modo lo voy a hacer y en todo caso el que me pueda seguir y si no, lo vamos a ir haciendo aunque no tengan Windows 10. Ahí en el buscador este, la lupita, ¿saben cómo abrirlo? ¿La abrieron ya? Sí. Ahí ponen regional. Opa, regional. Sí. Y ahí le dan a configuración regional. El que no pueda... El que no vea me dice... Yo usualmente cuando doy clase así... Ya entré. Empiezo con cuenta regresiva. 3, 2, 1. Cuando llego a 1, sigo. 3, 2, 1. Bien. Y acá se van a... Opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional. 3, 2, 1. Y acá se van a cambiar formatos de fecha, hora y número. 3, 2, 1. Y acá se van a configuración adicional. 3, 2, 1. Me paran, ¿eh? Si alguno de ustedes no está... No puede seguirme, me para, ¿eh? Yo le estoy viendo las caras acá. Bueno. Sí. Detecto cualquier inconveniente. 3, 2, 1. Y acá van a encontrar que dice símbolo de... ¿Qué pasó? ¿A dónde había que tocar? ¿Para ir ahí? Vuelvo para atrás. ¿A ver cuadrito? ¿Para aventar el cabrero? Ahí. Ahí lo tenés. O vuelvo más atrás. No, no. Ahí está. No sabía cuál de los opciones. Ahí. Y ahí se van a configuración adicional. ¿Qué pasó? 3, 2... Yo no lo tengo de la misma forma, pero a ver a dónde hay que ir. Y acá, el símbolo decimal, es casi seguro que ustedes tienen la coma como símbolo decimal. Y el separador de mil es el punto. Cámbienlo. Ahí pongan el punto y acá pongan la coma. A ver, a ver. ¿Les queda cómo están los ejemplos de arriba? En el símbolo decimal, un punto y en el símbolo de miles, la coma. La coma. Exacto. Así. Y después se van a moneda. Ahí, la pestaña esa que dice moneda. 3, 2, 1. Y ahí también le dicen que el símbolo decimal sea el punto y que el separador de miles sea la coma. Y después le dicen aplicar. Yo no le tengo que hacer porque ya está. y después le dan a aceptar. 3, 2, 1. ¿Sigo? ¿Para acá hacemos esto? Ahora les cuento. Mirá. Bueno. Ahora, abran el Excel. El Excel yo lo tengo acá. Ah, pero está. Abran el Excel. 3, 2, 1. Y ahora pongan 15 puntos. Usen el teclado, el numérico, el teclado que está a la derecha y pongan 15.3. Se supone que si pusieron 15.3, el número con el decimal debería haber quedado alineado a la derecha. Si alguno de ustedes, en vez de quedarle así, le apareció así, puede pasar. Si se alinea a la derecha es un número. Si se alinea a la izquierda es un texto. Ya me metí en camisa en terreno medio pantanoso, ¿no? Vamos bien. Está bien. Se me está dando a abrir el Excel, pero... Ah, no, me hubiera parado. Párenme. Cuando alguno de ustedes quiera que pare, yo agarro el bochín y voy. Yo también estaba abriendo el Excel. Me quedo igual, profe. ¿Qué hay que poder...? Estábamos como, ¿no? En la celda 1 pongan 15.3 y en la celda 2 pongan 15.3. Sí, ¿y qué tiene que...? Tiene que quedar así. Tendría que quedar más así. Ah, sí. Así me quedó. Uno en un lado. Tiene que quedar alineado a la derecha. Si es un número, supongamos que vos querés hacer un análisis estadístico de temperaturas medias y lo tenés cargado con comas a los datos, al horno. Y les va a dar el Quantum, que es uno de los programas que van a utilizar. Acepta datos tomados de otros lados y si no están en el formato adecuado, no los va a leer como número, los va a leer como texto. Entonces se te van a armar y no te avisa el desgraciado. Por eso es importante que tengan que hacer esto. ¿Y por qué no lo tengo alineado? Sí, se los paso. Porque en español, en español el separador de miles es el punto y el separador de decimales es la coma. No, al revés. En Argentina, el separador de decimales es la coma. Sí. Pero el programa está configurado para andar en... Ahora vamos a hablar de un tema que ustedes saben, más que yo todavía, cómo estamos colonizados. Colonizados por la cultura dominante. Ya he aprendido algo cuando rinden los exámenes. ¿Cómo es que se llama eso de los...? El tuéfel. ¿Eh? El tuéfel. No, no, de la cultura... ¿Cómo es que le dicen en cartografía a los mapas cuando están dominados por la cultura dominante? ¿Cómo es el tema? Hegemónicos. No, no, no. Usan... Cuando tienen una intencionalidad. No me acuerdo de cómo es. Pero bueno, lo que... Lo concreto es que casi todo lo... Sí, cuando era la intencionalidad es poli... Sí, sí. Exactamente. La... 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 El software dominante... El software dominante en el planeta está hecho para los gusanos. ¿Saben quiénes son los gusanos ustedes? No. ¿No saben? Miren, yo se los voy a mostrar quiénes son los gusanos. A nosotros que vivimos en Argentina nos dicen argentinos. ¿Sí? Los que viven en USA son gusanos. ¿Está bien? Sí. Bueno. La cultura dominante es, nos guste o no nos guste, la de los gusanos. Entonces, los software y todo lo demás vienen preparados para trabajar con el sistema de ellos. Entonces, hay que adaptarse. Si uno quiere trabajar con esto, con el software ese, a no ser que venga algún argentino y desarrolle un sistema de información geográfico, geográfica, mejor, estamos en el horno, tenemos que adaptarnos. Y una de las cosas que hay que hacer con el software es esto, es cambiar el separador de decimales para que Quantum pueda leer correctamente los datos. No sé si soy claro. Sí. Yo hay una cosa que todavía no entendí. ¿Cuál es? Es que si el numérito tiene que quedar alineado o no. Sí. Si es un... Automáticamente. Pero si yo hice los cambios y no me parece así. ¿Cómo te aparece? 15.4. Me aparece 15.3 en la celda número uno y después del 15.3 como... No uno abajo del otro, sino como... ¿Cómo están ahí en la pantalla? ¿Cómo están acá en la pantalla? Así. Así. Entonces está bien. Pero está bien. Claro. Porque Excel... Mira, te voy a mostrar que Excel me dice que... Escríbele una palabra a Campa. Pepe. Claro. Pepe lo alinea a la izquierda porque Excel entiende que eso es un texto. Ajá. Y si yo acá escribo 4 me lo alinea a la derecha porque Excel entiende que eso es un número. Eso es lo que les quería mostrar. Cuando nosotros... Si antes de hacer ese cambio que hicimos de separador de decimales en punto y la coma este número eso hubiera quedado de este lado porque para vos tu separador de decimales era la coma antes de hacer este cambio que hicimos. O sea, si yo quiero inscribir un número en miles supongamos 15.000 coma 4 tendría que usar el punto. No. El separador de decimales el... El separador de miles Excel no lo usa. ¿Ves? Mirá, ahí puse 14.587.956.2 Claro, en lugar de la coma. Claro, no pone... No usa la coma para separar los miles. En realidad ya van a ver... No lo vamos a ver porque esto no lo usamos casi nunca. Pero si uno agarra y le pone acá el formato de la celda y le pedís que ese número esté con separadores decimales creo que te deja usar el separador de miles. Ahí está. ¿Ves? Te lo puso con separador de miles. Ponele Canva ponele 17 coma algo y ahora trata de hacer una operación... No, coma, coma. Ah. Para terminar de cerrar la idea me parece. A ver, ahora en una celda... Y acá voy a poner... Espera, vamos a poner más fácil. 18 coma... 18 puntos coma 5 y... vamos a poner 1 coma 5. En teoría esos dos sumados debería dar 20. ¿Están de acuerdo? 18 coma 5 más 1. Si yo le pido suma de A4 eh... Y a 5. Más a 5. A 5 me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque esos dos no son números son textos para el sistema. Claro. Me pone 0 porque no los tomo como número. Pero si yo agarro ahora, mira, voy a poner acá 18.5 y 1.5 y copio esta fórmula acá. Acá sí me va a dar 20. ¿Ves? Ahora sí. Porque ahí los tomo como número y acá los tomo como texto. Entonces nos suma. Imagínate cuando vos tenés una planilla con 500 datos de orientación o de coordenadas de un sistema. No te lo va a tomar como número, te lo va a tomar como texto. ¿Se entiende? No lo va a leer. Claro. Sí, no lo va a leer. ¿Se entiende seguro? Miren que si quieren doy otro ejemplo, no tengo ningún problema. No. yo por lo menos. Acá, o sea, la operación es la misma, es suma entre A4 y A5. Acá me dio 0 porque estos dos no son números, son texto. Es como poner Zapito Pepe. Claro, Pepe más Zapito. Es lo mismo. Que no es lo mismo, porque hay una operación, perdonen, que ahora voy a ponerle concatenar. Concatenar es una función de, 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 ya me va a salir, esperen que se me alineen los, los neuronas en la cabeza. A4, A5. Ahí, concatenar es poner un texto al lado del otro, ¿ven? Ahí me puso 18,5 y 1,5 los concatenó, los puso todos juntos porque es texto. Pero si yo le pido que haga eso acá, miren lo que hace, lo concatenó pero lo tomó como texto, ¿ven que lo alineó a la izquierda ahí? Claro, claro. Esto les va a quedar el video este si lo quieren repasar después para entender un poco más. Bien. Profe, ¿y hay en donde habíamos puesto punto en sistema decimal y coma en símbolo de separación? ¿Qué más habéis de explicar? Bueno, hay varias cosas más. Si quieren, ahora mismo hacemos otra cosa más que era, que es, hay varias, pero ahora vamos a hacer otra que también es importante que lo hagan. Abran el explorador de Windows de nuevo y abran algo. un archivo en particular que es un, por ejemplo, en un archivo, una carpeta, una cosa que creo que hace falta que les diga, no, vamos a hacer una cosa mejor. Les voy a pedir a alguno de ustedes que comparta la pantalla porque voy a empezar con, mostrando quién se anima a compartir la pantalla. Yo estoy desde el teléfono. Discusa perfecto. Dale, no sé quién va a compartir. Pero me puedo conectar desde la compu. Nada, no, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. A los fines didácticos. Esperen que... ¿Te conectaba o parece que me conecta? Dale, dale. A ver si anda porque esta gente también tiene problemas con la presentación. De paso te queda bien, al que comparta le queda bien. A ver si me. No se ve bien, ojede. Todavía no se ve, Ahora sí. Ahora sí. Ahora la pobre flor la tenemos olvidada. Florcita, ¿querés decir algo vos? Pobre flor. Ni la hemos experimentado siquiera. Qué mal educado que soy. Perdón, Flor. Sí, pero estuve muy mal. Flor, te pido mil disculpas, discúlpame, yo soy atropellado. No hay drama, no hay drama. Saben que Flor es la ayudante segunda que está colaborando con la materia, ¿no? Sí, sí. Bien. Mil disculpas, Flor. Bueno, dale, Fede. Sí, ¿qué hago? Abriste el explorador. Bueno. Acordate que es el Windows y la E. La tecla de Windows y la E. A ver. Ahí va. Bien. Y ahora muestra, métete alguna carpeta que tenga, el final, por ejemplo. Ahí te tenés cuidado. Sí. Ahí. Bueno, miren, este es un claro ejemplo de que tienen que cambiar. Fíjense, el primero dice anotaciones segundo parcial Chaco. ¿Sí? Eso es un documento Word. Y no tiene la extensión punto doc. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, ya van a ver por qué, hay una razón, no es un capricho mío. Váyanse, hagan todo lo mismo, hagan lo que va a hacer Pede también. Váyanse a vista. ¿En cualquier carpeta? En cualquier carpeta, sí. En cualquier carpeta, váyanse a vista. ¿Verdad? Ahí, perdón. Y pídanle contenido primero que nada. Contenido. Bueno, y ahora fíjense que cliquen a donde dice vista, ahí, arriba, al lado de compartir. Arriba, arriba. Ahí. Ahí. Bueno, fíjense que hay tres casillas que dice casilla de elementos, extensiones de nombre de archivo y elementos ocultos. Sí. Pisen, activen la que dice extensiones de nombre de archivo. Fíjense que ahora apareció la extensión que antes no estaba. PDF. PDF, o lo que sea. No. Eso lo tienen que tener siempre así. O sea, tienen que configurar el explorador de Windows para que le muestre las extensiones de tipo de archivo conocido. Así se llama eso. Dependiendo del sistema operativo. Eso es importante también. Una pregunta. Sí. ¿Dónde se ve el tipo de archivo? Al final del archivo. dice anotaciones segundo parcial chaco punto dox que antes no estaba. Ah, ahora sí. Nosotros lo hicimos acá y se nos configuró ya para todas las otras carpetas. Exactamente. Ah, listo. Exactamente. Eso es porque van a, van a, cuando empiecen a laburar con la computadora, van a tener que cambiarle los nombres a algunos archivos y los nombres de algunos archivos se cambian si y solo si también tenés acceso a la extensión del archivo. Un archivo, un archivo cualquiera, por ejemplo, anotaciones segundo parcial chaco, es el nombre que es todo eso, pero con la extensión dox. Si no tenés la extensión visible, no te lo cambia. Ya van a ver más adelante, pero por ahora créanme, van a tener que tener un poco de fe en que lo que yo les digo está bien. Bueno. ¿Lo pudieron hacer a eso de cambiarle la extensión del tipo de archivo conocido? Sí. Sí. Y la otra cosa, ayúdame, Manuel, había otra cosa más acá, ¿qué era? Ah, verlo por contenido, no, por detalle, por detalle, pedile detalle ahí en, Fede, ahí, detalle, así vean siempre los archivos, ya van a ver por qué. La otra cosa que se van a tener que acostumbrar a hacer, lamentablemente, porque ahí es donde más les vas a patear, pero eso aprendanlo en la guía, lo van a tener que hacer, es, los nombres de los archivos, esperen que yo siempre acostumbro a hacer esto, que de paso les queda a ustedes para después, esto después yo se los mando también, se los subo al, los nombres, los nombres de los archivos y de las carpetas, no, tienen que cumplir, tienen, tienen que cumplir, estas reglas, están escritas en la guía, pero de todos modos, el nombre del archivo no puede exceder los 10 caracteres, creo que no, no se salva uno, perdón, vos les podés poner 255 caracteres a un archivo, pero para trabajar con el Quantum y con el Envi, si no haces esto, ustedes no saben, una vez una alumna mía que ya se recibió y estaba haciendo el doctorado, se acordó de mí, estaba laburando en Bariloche y me dijo, Campa, dice, me acordé de vos, dice, porque había un grupo de gente, un grupo de investigadores que se habían puesto a laburar y tenían un problema que el sistema no le salía, no funcionaba, no corría y era porque el nombre del archivo tenía más de 10 caracteres, pero además solo puede tener letras números y solo el underscore, el underscore es este, me supone este, si vos querés escribir, voy de nuevo a la carpeta que estás compartiendo vos, anotaciones segundo parcial, Chaco, yo te recomendaría que a eso le pongas anotaciones restricciones, segundo, parcial, Chaco, ahí me pasé ya, yo tengo más de 10, segundo, parcial, qué sé yo, después vos vas a tener que, pero no puede tener más de 10 caracteres, para trabajar con el quantum y el envy, vuelvo a insistir, si estás laburando nada más que con el war, el excel, lo que sé yo, no tiene esas restricciones, pero si no, tenés que respetar esas reglas, ¿está claro? Estamos. Y sobre todo, sobre todo, lo más importante de todo, lo más importante de todo, de hecho, háganlo, también háganlo ya mismo, generen una carpeta, los que tengan un disco duro dedicado a los datos, vos creo que tenés, a ver, déjame ver, pero tenés, no, no tenés, ya van a ver en la guía de actividades que el disco duro es conveniente tenerlo particionado, en dos particiones, les cuento de qué se trata, el disco duro es una unidad física, que es un disco que gira a muy altas revoluciones en tu computadora, o podés tener la suerte de tener un disco SSD, que es un disco de estado sólido, que es que no se mueve, es una RAM, digamos, una memoria de acceso volátil. En cualquiera de los casos, yo les recomiendo, está en la guía explicado todo esto, yo les recomiendo que particionen el disco duro, no es que le peguen un hachazo al disco duro, sino que lo, hay un, hay varios programitas para dividir el disco lógicamente, lógicamente, en dos unidades, la unidad principal se va a llamar C, siempre, y la segunda unidad podría llamarse D o E o como se llame. En esa segunda unidad, en esa segunda unidad tienen que generar una carpeta que se llame Arch, y si no, en el C, genera una carpeta, en el C o en el D, sí. En el C o en el D, que se me cortó. Sí. ¿En cualquiera de los dos? Tiene, en realidad, cualquiera de los dos, si tienen una unidad D, generenlo en el D. Yo tengo una D. Si no tienen una unidad D, generenlo en el C. Ah, vos tenés un L, a ver, déjame ver. Yo tengo un D. Yo tengo 6D. O sea, ya. ¿Querés compartir tu pantalla, Bruno? Bueno, sí. Vale. ¿Con un disco adcturno también se puede o no? ¿Perdón? Con un disco adcturno. Sí. Yo tengo el de la compu y tengo uno adcturno que es el que uso para guardar todos los archivos de la unidad. Perfecto, perfecto, es mejor todavía. ¿Puedo hacerlo ahí? Sí, sí, es mejor. Ahí va. Perdón, ¿alguien habló? No, no, yo que ahí está por presentar, nada más. Bueno, en el D nosotros generamos una carpeta que diga cómo. Que se llame Arch. 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 Y en esa carpeta, en esa carpeta, hagan como quieran. Yo, por ejemplo, miren, les muestro la estructura que tengo yo. Ah, no, no están viendo la carpeta. Vamos a hacerlo acá. Y acá generaste una carpeta, acá, generó una carpeta que se llame ITAE 2021. ¿Acá mismo? En la Arch, adentro de la carpeta Arch. Acá. ITAE 2021. Otra. Sin espacio en blanco, ¿eh? ITAE. No, sin espacio en blanco. Ah, todo junto. Sí. 2021. Y adentro de esa, genera una carpeta que se va a llamar datos. O sea, se tienen que organizar de tal manera, porque cuando Quantum o Envy o con el software con el que vayamos a trabajar, van a tener dificultades si no los tienen bien organizados los datos. No sé si soy claro. En la guía está bastante bien explicado eso. Está mejor explicado que lo que luego les puedo explicar ahora. pero si alguien no tiene el D, si alguien no tiene una unidad D, lo hacen en el C, en la raíz del C, pero en la raíz, lo que no pueden hacer porque les va a generar, pa, pueden hacerlo, lo que no deben hacer es ponerlo en mis documentos. Claro. Si lo ponen en mi documento, Quantum va a zapatear y no van a saber por qué está zapateando. No sé si me explico. Sí. Sí, bien. Bueno, gente, creo que por hoy hemos terminado, Manuel, no sé si estás de acuerdo. Sí, 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 me parece que sí. profe, quedamos en que esas actividades las hacemos para cuando, la semana que viene. No, no, o sea, háganla, o sea, traten de terminar, de tenerla hecho para el martes y el martes cuando nos reunamos ustedes me van a decir, profe, no me salió esto o quiero que me que me explique de nuevo cómo se hace tal actividad o tal otra. El martes que viene nos juntamos para discutir lo que han hecho. Bueno. Bueno. Mañana entonces no nos juntaríamos directamente el martes. No, mañana no, mañana no. Déjame mirar, quiero mirar una cosa yo, qué era lo que quería ver yo. Manuel, ¿se te ocurre algo más que haya que discutir? ¿En relación con esta actividad? Sí, en la actividad no tanto, con lo que queda, digamos. No, no, bueno, que vayan, si ya tienen acceso a la guía de actividades, que la vayan ojeando, sobre todo a las primeras actividades y vean qué es lo que por ahí más énfasis les hace hacer, les hace falta hacer sobre esos contenidos. Y otra cosa que les quería decir es que ya van dos años, corregime, Manuel, si me equivoco, ya van dos años que terminamos antes la cursada. O sea, que no llegamos hasta, porque esta materia es anual, pero no llegamos hasta la última clase del segundo cuatrimestre. eso depende de la velocidad que le querramos poner al cursado, al cursado, es decir, a lo que quiero llegar es, si le ponemos pila en la cursada y vamos más o menos todos juntos, yo no me voy a adelantar, yo quiero ir al ritmo de que, al ritmo de que vaya más lenteja, no quiero ir, no quiero ir corriendo con el primero que se avive y tenga la pila puesta y no tenga más nada que hacer, yo voy a ir con el, nosotros vamos a ir al ritmo del que vaya medio atrasado, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pero también quiero decir que eventualmente el cursado de la materia puede terminarse antes del final del año. Manuel, no sé si querés redondear la idea, querés aportar lo tuyo. No, no, sí, es eso, siempre tratamos también en los años anteriores como, entre comillas, sobró tiempo, incorporamos algunas actividades, tenemos cosas para hacer, digamos, sí, como dice Campa, todo depende de cómo se den las cosas, de cómo respondan ustedes, sí, les quiero decir que no le aflojen si a ustedes se les complica con los tiempos, con otras actividades, de lo que sea antes de pensar en dejar la materia, por favor se comuniquen con nosotros a ver si le podemos buscar la vuelta, eso. Ha habido casos de chicos que faltando dos meses te dicen no, la dejo y le faltaba nada. Bueno, no sé, me parece que es un despropósito y si se puede buscarle la vuelta se la buscamos. Una pregunta, por favor. No, porque yo acostumbro mucho a usar el Drive para trabajar con el Google Docs o con el Excel en el Drive. Es mejor usar, o sea, hay un inconveniente con usarlo así o es mejor usar el Excel descargado en la compu. Yo tengo una pregunta parecida. Yo estoy acostumbrada a usar el WPS. Sí, ¿Software Libre es ese? Sí, creo que sí. Es como un Excel libre. Claro, claro, es como que... No hay ningún problema, usen el que quieran, como planilla de cálculo, usen el que les resulte más cómodo. Yo soy el sabiente defensor del software libre. No usen el Excel. Además, tampoco es que nos van, muy pocas veces vamos a usar el Excel o meterle mano al Excel. No es central. Ah, bueno. Pero sí, usen el software que les parezca mejor, el que les resulte más cómodo. Listo. Listo. De cualquier manera, por ejemplo, el Quantum, si quieren ir descargándolo, el Quantum pueden hacerlo. Es libre y gratuito y si tienen ganas de descargarlo para ir viendo, en la guía está explicado cómo hay que hacer para descargarlo, todo eso, si tienen ganas de ir jugando. también en la guía están, hay enlaces a bibliografía, algunas bastante de base, bien llana, introducción a Quantum, todo.